Hola hermanos de Purísima TV, les saluda a Genicio Madre de la Seda, voluntario de Epoca Real de la Diosa Cicicero. En esta época de Navidad, en el nuevo, en que el Señor Dios se hace prójimo, se hace cercano con el nacimiento de ese niño que nos presenta a la Virgen María, allá en el portal de Belén, quiero desearles para ustedes, para todas sus familias, los mejores deseos de este día. Quiero compartir con ustedes esa buena voluntad que debe inundarnos a todos los seres humanos con este nacimiento del Salvador y responderle también a Él, ya que se hace cercano, acercándonos también nosotros a este trono de la gracia que Él ha querido regalarnos. ¡Feliz Navidad y pronto año 2013!